Ay, 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 compárenme mi culpa Y estaba emocionada y sabroso que me gritaba Que viva la soltería, eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida y que quería ser novia mía Ay, que viva la soltería, eso era lo que decía Que se iba de amanecida, ay, ay, que quería ser novia mía Y usted, y usted enamorado, y usted ilusionado Cuidao la vaina Que viva la soltería, eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida y que quería ser la novia, la novia mía Ven a ver, solterita, solterita Música Ay, 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 después de tanto tiempo, tiempo Oiga, compárenme, usted no sospechaba el coqueteo que tenía conmigo Yo nunca supe de su nombre nada, porque la clienta nunca me lo dijo Música Y ella se quedó callada, se dejó, se dejó enamorar Música Ay, que viva la soltería, ay, que se iba de amanecida y que quería ser novia mía Ay, que viva la soltería, ay, que viva la soltería, ay, que se iba de amanecida y que quería ser novia mía Ay, ay, que viva la soltería, ay, que viva la soltería, ay, que se iba de amanecida y que quería ser novia mía Música Música